¡Holi! Nuestras somos UriLive y somos dos chicas españolas viviendo en Corea, por si no nos conocíais, tenéis también nuestras redes sociales en la cajita de descripción. Y hoy vamos a reaccionar al último capítulo del famoso gay drama It's OK to not be OK, o en coreano, Saiko Chiman Gintana. ¿Gintana o Gintana Yo? Gintana Yo. ¿Gintana Yo? Ok. Entonces, en realidad, ya sabéis, si vamos a reaccionar al último capítulo, evidentemente va a haber spoilers. O sea, que si no habéis visto todavía el gay drama, el último capítulo, dejad este vídeo, lo guardáis, veis el gay drama y cuando no lo habéis visto, volvéis aquí. Si ya lo habéis visto, no hay ningún problema, porque ya podemos comentar todos juntos acerca de este último nuevo capítulo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras teníamos muchas ganas de terminarlo, pero estuvimos hablando de que nos daba pena terminarlo. Pero nos daba pena ya cerrar como el drama del ciclo. Así que dijimos, vale, pues es una forma menos traumática de terminar este drama que compartiéndolo con vosotros. Luego, al final, compartiremos también nuestro review, digamos, general del drama. Así que quedaros hasta el final, porque va a ser muy divertido. Esperemos que no lloremos mucho con el final. No sé qué esperar, porque hemos visto el último capítulo y ya parecía que se había cerrado todo. Así que, no sé, vamos a ver qué tal entonces. Lo ponemos. No me han puesto auriculares para poder escuchar el drama, porque si no, siento que va a estar todo el tiempo. A la vez que nosotras hablamos las voces y no nos van a escuchar bien, así que por eso tenemos los auriculares. Así que, bueno, sin más dilación, empecemos con el último capítulo. Me va a dar pena. No creo que dé tanta pena, ¿eh? Ah, vale, ya sé lo que pasa aquí. ¿El qué? El que insula es más intenso. Aquí haciéndose abdominales, porque es real que está así, quitándose todo el tiempo. ¿Qué es eso? Ah, es eso. ¡Al fiermo! ¡Qué incómodo! Qué incómodo. A él no le duele la mano. No, no. A él ya no le duele la mano. Esto no lo hacían más Front of the Stars, ¿eh? Acertido. Bueno, sí, lo hizo una vez. ¿Pero tan intenso? Sí. Bueno, creo que no. Creo que ahora se ha pasado. ¡500 mones! ¡Qué rata! La traducción no era muy correcta, ¿no? Para nada. ¡Buenísimo! Es que yo creo que está solísimo, ¿eh? Es que está muy solo en la vida, porque... No parece como ni siquiera te tenga familia. No, no. Te digo, es amigo de ellos. Encima le ignoran. Bueno, bueno, espérate. Han dejado estratégicamente todo en fila mientras iban a la cama. El pelito. Bueno, ella, floles por la mañana. Parece que viene, vamos, de una fiesta. ¿Quiere un niño a Parásito? ¿A la película? Porque lo ha repetido variadamente. No, 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 no. Le ha llamado Parásito. Ah, ¿cómo puede ser? A ver, es que no es exactamente igual. No, no, no. No, 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 no. No le ha hecho ni pizca de gracia, porque es tonta. Ah, pero puede ser porque ella ha estado trabajando el turno de noche. Puede ser. No, que trabaja mucho. ¿Qué? ¿Qué soy? ¡Wow! ¡Cabro! ¡Me lo llamo! Claro, es que no es que trabajara mucho. Es que estaba ahí en plan paso. ¿Esta chica algún día aprenderá a coger los huevos? Esa frase suena muy bien. ¿Ha sonado? Un teco de dormir. ¿Hoy se terminarán las bebidas que hayan pedido en la cafetería? Probablemente no. ¿Se escucha más pinafónico? Claro, ya antes la compraron, pero otra vez. Ah, pero entonces el libro de la madre nunca se llegó a publicar. El último no. ¿Te acuerdas que la que era paciente también estaba como que ella quería saber qué pasaba y todo? Es que ahora ella va a publicar el libro de la madre. Y el sitio propio también. Esta es como de la madre. ¡Qué mala! Es una loca que ha sufrido este pierdín. ¡Hala! Ya está, es que no se lo va a terminar. ¡Ah! Pues ya está. O sea, no es que no se lo va a publicar, es que nada. Ah, no, y encima lo abandona ahí. La única copia que hay y lo abandona. De algún libro que era súper famoso, ¿sabes? Y nadie se lleva el libro. Ella se va a hacer millonaria otra, ¿no? O lo va a tirar. No, 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 que lo va a tirar. Esta historia ya está hecha. Hombre, ya está más que hecha. Así se van a casa mañana, ¿no? ¿Qué? Para decirle te perdón. ¿Qué te voy a perdonar? ¿Tú qué sé, para qué va? Lo he ido a preguntarle algo. ¿Qué te voy a preguntarle algo? Está fatal. Está fatal, fatal. O sea, no la perdona, solamente ha ido a... a despedirse. Ahí tienes que llevársela al hospital. No, empieces acá otra vez. Bueno, un hospital que tenga cárcel. ¿Pintará la mariposa? No, creo que está borrando la mariposa. ¿Carple tendrá que pintar una nueva o no hace falta? No hace falta. Esta historia ya está hecha. Hombre, ya está más que hecha. Así se van a casa mañana, vamos. ¿Qué? Para decirle te perdón. ¿Qué te voy a perdonar? ¿Tú qué sé, para qué va? Lo he ido a preguntarle algo. ¿Qué te voy a preguntarle algo? Está fatal. Está fatal, fatal. O sea, no la perdona, solamente ha ido a... a despedirse. A despedirse. Ahí tienes que llevársela al hospital. No, empieces acá otra vez. Bueno, un hospital que tenga cárcel. ¿Pintará la mariposa? No, creo que está borrando la mariposa. Claro, pero tendrá que pintar una nueva o no hace falta. No hace falta. Por primera vez menos mal. Ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Más pesado. Se va a vivir con el amigo. Ella era directora artística. Claro, que está aguantando ahí. Claro, que está aguantando ahí. Qué bonito. Qué bonito. Ay, la hojita. Let you see. Cómo. Cómo. Está aguantando. Ay, mira, ha hecho las mariposas. Ay, no he visto. Ay, no, señora. Ya. Mira. Ha hecho un restaurante, ¿no? Para ti, Gloria, para ti. Ella va fijándose en baño. Míralo, míralo este. Espero no llorar. Ya llora, eh. Porque es como si fuera su madre. Le ha dejado poner el dedito. ¿Qué? Como se va jubilado ya. No entiendo. La nadie quiere viajar. O sea, que se hicieron los tontos para ir para darle la sorpresa. No entiendo. No entiendo. O sea. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Sí, no entiendo. No entiendo. Ay, está llorando. Sí. Es que está muy borracho. No entiendo. Ay, qué lástima. Ay, mira. Qué bonito. Qué bonito. No, no. Pero malísimo esta nada, ¿no? ¡Malísimo! ¡Ay, Dios mío! Encima el coche. Que si le duele. Déjalo, déjalo. Es que al final se mata ni todo. ¡Ay, ay, ay! Please. Va a potar. Poto. Claro. Qué lástima, de verdad. Su vida es un poco complicada, ¿eh? ¿Cuántas veces este hombre ha llorado aquí en este capítulo? Pobre, ¿eh? Aquí yo no lloro porque esto me lo veía venir. O sea, es normal, ¿no? Está súper feliz. Sí. Que necesita ser útil. Está bonito. El yogur y el vino de casa. Veréis que el plano ha cambiado bastante y es que tuvimos que parar la grabación un momento, pero bueno, seguimos aquí para comentaros qué pensamos en, digamos, a rasgos generales, un review. Nuestro review. Del drama. It's okay. You'll be okay. Entonces, bueno, ya viendo nuestra reacción del drama sabréis un poco qué es lo que pensamos, pero vamos a decir un poquito más como en detalle. En mi opinión hay como unos perfiles muy marcados y para nada planos, ¿no? Como que los personajes son un poquito más profundos que en otros dramas, que simplemente pues tiene como... Tienen personalidad. Tienen mucho más personalidad. Tiene más personalidad. Como que en otros dramas queda como más lineal todo y en esto da todo el tiempo saltos. Entonces, eso es mi gusto. Sinceramente, de personas que conocemos y tal, creemos que lo hace bastante bien y que es muy enternecedor, que al final creo que es de lo más importante de la serie. Que es el que te conmueve siempre. Exactamente. Mostrar como una normalidad y como hacerte como empatizar, ¿no? Después, hablando de, digamos, como los protagonistas, la pareja, ¿no? Yo es que a mí todo lo que haga aquí en su vida me gusta. Entonces, la verdad es que qué drama que me veo suyo, qué drama que me gusta. Además, su personaje también tiene un camino que recorrer de ser una persona como muy, digamos, cerrada, muy hermética y como que quiere hacerse el fuerte siempre. A ser una persona muy tierna y sensible y que intenta, pues, expresarse. No sé. Me gustó mucho también como su personaje y todo el camino que realiza. Entiendo que ella también que tiene como unos problemas mentales realizados, bueno, por su trauma. Pero, sobre todo más al final, como que yo no entiendo su actitud. No sé. Es mi opinión, ¿eh? Pero es verdad que, en general, sí me gusta como personaje femenino de drama porque no es del típico. Pero, en general, es como un crecimiento de los tres juntos, ¿no? Como que los tres ayudan los unos a los otros. Entonces, eso es de lo que más me gusta. No sé. ¿Qué piensas tú de los tres protagonistas? Yo, al principio, también muy como tú, realmente pensaba que cada personaje, pues, tiene una personalidad muy original. Muy marcada sobre todo del hermano que hace un gran trabajo. Y creo que, en general, al principio todo funcionaba muy bien. Luego siento que a mitad de... Yo, personalmente, opino que a mitad de la serie como que sus personalidades se empiezan a difuminar un poco en cuanto al principio. Yo, por ejemplo, dejé de empatizar con los personajes a la mitad de la serie porque ya no lograba entenderlos. Siento como que, aunque esto forma parte de la trama, pero siento como que la historia cambió. Su punto principal cambió la línea y ellos como que cambiaron también con la línea. Entonces, ya muchos de los comportamientos que tenían no los llegaban a entender o exageraban demasiado que sí. Que estábamos hablando de un key drama y esto es normal. Es así, ¿no? El drama es normal. Ni que ella se comportara así, ni que él también se comportara así. Solo el que se ha mantenido en la misma línea y que para mí tiene un 10 como actuación es el hermano. Personajes secundarios así remarcables. La chica, la que hace de secretaria, me gusta mucho porque también aporta mucho humor. Y como que al final como que se revela en plan de, déjame, no, eres tonto, tal, yo hago lo que quiera. Sí, pero en realidad no puede dejar de ser una buena chica porque... Sí, y al final guardo el mal escrito, ¿no? Sí, lo que justifico. Pero creo que de personaje secundario ella es mi favorita. A mí me gusta mucho la madre de Yuri. Te iba a decir, sí. Es que, a ver, eso no es su madre. Es que a esa actriz yo le tengo muchísimo cariño porque es la gran reina de las madres. Las madres de los doramas o las tías. Y es una ajuma... Ajuma de los dramas. Que todo el mundo la quiere y todo el mundo desea que llegara a comer. Sí, es verdad. Me ha gustado mucho. Así que ellas dos los personajes favoritos secundarios. Hablando de la trama, en sí pues la trama va de pues cómo tratar problemas mentales básicamente o de cómo llevarlos en la normalidad en tu día a día. Pues las personas que los tienen y los que no tienen, pues cómo apoyan, ¿no? A estas personas. Creo que se me han visto lo que me llega. Entonces, en general la trama me parece muy acertada y más a día de hoy que en Corea todavía es algo que está muy estigmatizado y que no se ve con normalidad. Es más, en la calle tú vas a ver siempre algunas personas pues que claramente tienen problemas mentales y personas que o se ríen de ellos o les señalan. Entonces, realmente es algo que sí hace falta en Corea. Así que está muy bien que lo vean con la normalidad y que vean con la normalidad personas que van a centros médicos para tratarse, ¿no? Entonces eso, punto positivo. Pero quizás lo que me faltó en la trama, y Gloria está de acuerdo conmigo en esto porque lo hemos hablado, sobre la trama de la madre. Ah, bueno. ¿Qué pasa con la madre? ¿Cómo la madre supera eso? La madre de ella hablamos. Sí, la madre de ella. ¿Cómo supera esa pedazo de caída en la que tiene la cabeza reventada? ¿Cómo escapa y cómo consigue vivir sola? Independientemente de su vida. Que se opera la cara, que cambia la voz. Porque no entiendo. No, eso... Se hizo la carrera de enfermería en esos años. O sea, para nosotras hay muchas preguntas sin respuesta. Sí. Y que esperábamos que el drama en los últimos capítulos los diera y no los dio. Porque... Que por eso estaba diciendo yo que a la mitad de la serie todo cambió. Porque pasó lo de la madre, empezó a meterse el personaje de esta enfermera, que luego resulta que es su madre. Y ya empezaron a pasar cosas que no tenían sentido. Yo incluso pensaba que iba a estar un poco relacionada con fantasmas... Sí, porque al principio le metían con mucho misterio. Claro, como que la madre era un fantasma que estaba en ese castillo. No, no. Nada. El punto fuerte es que el hermano se da cuenta que tiene que vivir independientemente a este hombre, a su hermano pequeño. Y que él lo entiende y que incluso encuentra una razón de ser fuera parte de su hermano. Claro, quiero ser ilustrador y punto, ¿no? Y el otro quiere ser el mismo y ya verá cómo encuentra, pues digamos, su vocación, ¿no? Porque en realidad él estaba siendo enfermero porque le había salido de que su hermano era una persona con problemas. Y que necesitaba más ayuda y él dijo, pues ya está. Yo hago esto para saber mejor cómo tratar a mi hermano. Pero no era una vocación real. Entonces ahora él va a encontrarse a sí mismo, entonces está muy bien. También es un mensaje positivo. No sé, creo que lo más remarcable... Yo creo que realmente lo más remarcable ha sido el estilo de la chica. Bueno, todo el mundo habla de los estilismos de ella. Todo el mundo habla de su ropa, de sus estilismos de ella. Sí, de sus conjuntos. Eso es verdad. Ha sido bastante viral, como todas las personas compartían sus nuevos looks. Y es que en realidad ha sido exagerado. O sea, nosotros ya nos reíamos cuando ella aparecía a los 10 minutos otra vez cambiaba de ropa o se despertaba y tenía, vamos... Es que eso era el punto de su personalidad. Entonces, en verdad, era divertido, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántos modelitos nos va a llevar ahora? Pero es que muchos de los looks que ella lleva se han puesto muy de moda. O el bolso que llevaba, o el vestido, o lo que sea, están ahora mismo de moda, pero vamos, muchísimo. Me encanta que hayan querido darle mucho protagonismo a la ilustración. Ay, sí. Porque yo he tenido mi historia de ilustradora y me parece muy bonito como que también valoren... Claro, porque es un libro, que no solamente es la autora lo importante, ¿no? No, 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 sino la ilustración. Si no hay ilustración, no hay libro. Y más siendo un libro de niños. Claro, claro. Me ha parecido muy bonito, sí. Dejanos en comentarios también vuestra opinión de este último capítulo y en general del K-drama, porque la verdad es que ha sido muy popular y hay opiniones de todo tipo. Hay gente que lo ama, gente que no le ha gustado, que la deja la mitad, hay opiniones de todo, así que queremos leeros a todos en los comentarios. Y ya sabéis también, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un súper like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!